¡Cambiamos de partido! Estamos ahora viendo al mejor clasificado de los andaluces, el filial del Betis II. ¡Caramba, qué temporada! Que además jugó en su estadio. Ante el Real Jaén, que no termina de conectar con la zona alta. Con Razak de portero, porque por la lesión de Adrián, Oli ha solicitado que esté en la portería del Betis B. Y la verdad es que no ha tenido ningún tipo de inconveniente en estar en el conjunto del filial. 2-0 ha ganado el conjunto verde y blanco. Hemos visto en la primera ocasión de Toledo, que le quitó el balón Razak. Y después ya es el Betis el que va a poner tierra de por medio. En esta jugada absolutamente desgraciada. El resbalón del portero, falla Adrián y marca David Agudo. A mí nunca me ha llegado una de estas. ¿No? Tú eres de los que presionas también ahí, buscando un fallo. Sí, pero no me cae. No me ha caído una. Eso es una de cada 100, es muy difícil. Muy complicado. Que el portero se confíe, falle, resbala, en fin, se ha juntado todo. Aquí está el 2-0. Bonito, taconazo de Agudo. Y el gol de Ryan Harper. Cuatro goles lleva ya este futbolista andaluz, de origen escocés. Siempre lo decimos por si hay alguno que piensa que es extranjero. Andaluz de Fuengirola, no se apuntaban en el gol a gol. Exactamente. En el ball block del programa la semana pasada. Bueno, pues el Betis B, ahí lo tienen, segundo en este grupo cuarto. Gracias. 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 Gracias.